Resumen de ganancias de junio 2021, ya saben cómo es esto, vamos a ver qué tal me fue en el mundo del stock durante el mes pasado. ¿Empezamos? ¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos haciendo resumen de ganancias del mes pasado porque estamos a principio de mes. Así que al igual que hacemos siempre, vamos a ver qué tal me fue en el mundo del stock durante el mes pasado. Toca analizar junio, no hubo mucho movimiento la verdad, por lo menos de mi parte si hablamos de producción y de publicar contenido. Ya les dije el mes pasado que venía bastante flojo en este aspecto, este mes fue igual. En total subí menos de 50 imágenes creo durante el mes, un poquitito menos, 40 y pico más o menos por ahí, lo cual es prácticamente nada. Imagínense que 40 imágenes las podemos sacar de una sola sesión si la hacemos bien o incluso podemos sacar muchas más. Así que subí muy poco contenido. Para que tengan una idea, mi portfolio en Shutterstock, que es la agencia que uso de referencia para medir las fotos, está en 870 imágenes. Ya les digo, si hacemos la cuenta del mes anterior son menos de 50 imágenes, muy muy poquito. Si quieren tener mejores resultados que yo, hagan más producción y suban más fotos que seguramente van a tener mejores resultados. Pero dejando de lado ese detalle, el mes fue bastante bien en cuanto a cantidad de imágenes vendidas, a cantidad de licencias. Así que por ese lado estoy contento. Pequeño detalle que quiero comentar antes de comenzar con todo el tema de las fotos, es que vendí un video de stock. Un videíto, podríamos decirle la verdad, porque me dejó de ganancia 2 dólares con 17 centavos. Lo cual para un video la verdad que es muy poquito, pero bueno, se agradece. Todo va sumando, yo estoy agradecido con todas las ventas, sean grandes o chiquitas, lo que sea. Bienvenido sea. El video en cuestión es este que van a ver ahora mismo en pantalla. El video es muy simple, se trata de una planta de maíz vista desde abajo. En un día cae un poquito de viento, entonces la planta se está moviendo un poco para todos lados. Cuando lo vi, me pareció interesante. Dije, esto podría servir para tema de agricultura, empresa de fertilizante, el campo, etc. Así que bueno, lo capturé y se vendió por 2 dólares y pico, que ya les digo, bienvenidos sean. Ahora sí, vamos al tema de las fotos. Como les decía, en cantidad de licencias estuve bastante bien. En Shutterstock fue el mes que más licencias vendí, por muy poquito, o sea, tampoco se imaginen una locura, pero fue el mes que más licencias vendí. Y en Adobe Stock vendí fotografías todas las semanas. Lo cual para mí, que con Adobe venía a veces sí y a veces no, es muy bueno. Así que estoy contento. En Deposit también tuve un poquitito de ventas más arriba de lo normal. Y sí que es verdad que en Stoker Wheel las cantidades de ventas bajaron comparado con los meses anteriores. Pero bueno, contento porque subí en 3 agencias y en una bajé un poquito, no pasa nada, todo se compensa y vamos para adelante. Esto es, ya saben, a largo plazo. Así que, pasito a pasito. Esa sería toda la información que tengo para ustedes este mes. Así que, vamos directamente a ver qué fotos se vendieron. Acuérdense, vamos a hacer el mismo juego que hacemos siempre. De todas las imágenes, elijan la que ustedes creen que me dejó más dinero y la que ustedes creen que se vendió más veces. De todas las imágenes, elijan la que ustedes creen que se vendió más dinero y la que ustedes creen que se vendió más dinero. De todas las imágenes, elijan la que ustedes creen que se vendió más dinero. De todas las imágenes, elijan la que ustedes creen que se vendió más dinero y la que ustedes creen que se vendió más dinero. De todas las imágenes, elijan la que ustedes creen que se vendió más dinero. ¿Qué tal? ¿Qué les parecieron las imágenes? ¿Hicieron sus apuestas? Hubo temitas variados este mes en las licencias. Vendí fotos de tecnología, vendí fotos de creatividad, vendí fotos de personas de vacaciones, de comida. Bueno, mi porfolio tiene varias fotos de comida así que era predecible que venda eso. Vendí fotos de gente con barbijo, de gente sin barbijo, un poquito de todo. Para los que vieron el primer video que hice de photo hunting, donde salía a coleccionar fotos sin tener nada planificado y hacía fotos de texturas, que me han preguntado si las fotos se han vendido o no. Les quiero decir que todavía tengo algunas fotos de esas para publicar porque como por ahí había muchas fotos que eran parecidas o bueno, son todas bastante similares porque son todas texturas. Decidí no subirlas todas juntas de golpe y las voy subiendo de a poquitito. Una semana subo algunas, otra semana subo otras. Y de esta forma las voy esparciendo en el tiempo la subida, más que nada para que el robot de Shatter no se vuelva loco y me diga, ah, es todo contenido similar y me tiré toda la sesión. Ustedes habrán visto que dentro de las fotos vendidas de este mes hubo 4 texturas creo y les quiero comentar que la foto que más ganancia me dejó es esta misma que ven ahora en pantalla, nada más y nada menos que una foto de una textura. Fueron 3 dólares y pico, creo que son 3 dólares con 30, algo por el estilo, una licencia dentro de Adobe Stock. Y por otro lado, pero también relacionado con el tema, la foto que más veces se descargó durante el mes es esta otra que están viendo en pantalla, que como ven es muy parecida. Es también una foto de textura, se descargó varias veces durante el mes, dejó menos ganancia obviamente, si no también sería ganadora de la otra sección. Así que las dos fotos destacadas de este mes, como ven son fotos de textura para los que me estaban preguntando ahí cómo me había ido, pero sepan que todavía tengo fotos que no terminé de subir, que están ahí todavía medio en postproducción. Como les comentaba al principio, estoy bastante satisfecho con el resultado del mes, mejoró el rendimiento en 3 de 4 agencias y en total durante todo el mes tuve una ganancia de 12 dólares con 33 centavos entre todas las agencias. Me han preguntado también por las imágenes de Adobe Stock, si me habían seleccionado ya alguna de las fotos o no. Ya vieron en un video pasado que dije que Adobe Stock pagaba 5 dólares por imágenes de las que ellos aceptaran que vayan a la conexión gratuita. Todavía no me aceptaron ninguna, por lo menos este mes. Imagino que estarán en proceso de revisión y que eso llevará su tiempo porque la fecha límite era la misma para todos los fotógrafos. Así que imagino que deben tener cientos, incluso miles de imágenes para analizar y decidir cuáles quieren y cuáles no. Otro detalle que me olvidaba, ahora que ya cumplí un año en el stock y que estoy haciendo análisis de vuelta del mes de junio, lo puedo comparar a cómo me fue en el mismo mes durante el año anterior. El resultado va a ser muy distinto porque el año anterior recién estaba comenzando. Pero para que tengan una idea, durante el mes de junio del 2020, yo había empezado hace nada, un mes y medio en el stock y tenía un porfolio de 72 imágenes en Shutter, de 81 imágenes en Adobe. No estaba registrado en ninguna otra agencia y durante todo el mes había tenido una ganancia de 68 centavos del dólar. Así que ahora estamos 11 dólares arriba más o menos, un poquitito más y en fotos estamos 800 imágenes más que fueron prácticamente todas las que producí durante el año. Así que bueno, va a estar interesante esta comparativa a medida que sigamos avanzando y va a ser otra forma también para medir el crecimiento de mi porfolio en el tiempo. Ahora sí, creo que ya toqué todos los temas que tenía que tocar. Espero que el video les haya gustado. Los animo a que sigan produciendo contenido si están dentro de la fotografía de stock, que sigan produciendo fotos, que hagan más sesiones, que hagan videos y espero que les vaya súper bien. Última recomendación, antes de terminar el video pueden seguirme en Instagram ahí abajo que justo hoy llegamos a los mil seguidores. Así que súper agradecidos a todos los que están en el Instagram y a todos los que quieran ir y seguirme también van a ser muy bienvenidos. Ahora sí, no les robo más tiempo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Mi nombre es Jim Verón y espero que lo hayan disfrutado. Tengan buen fin de semana. ¡Chau!